Esta noche queremos hablar de pelota, un deporte muy nuestro que levanta muchísimas pasiones y que mueve mucho dinero. Tras un segundo aplazamiento, el próximo 16 de diciembre el frontón Ogueta de Vitoria acogerá la final del 4 y medio que enfrenta este año a Olaizola y a Benguechea. Esta es la excusa perfecta para hablar esta noche de pelota, un deporte muy nuestro que levanta grandes pasiones. Y para conocer más detalles nos acercamos hasta la Guardia, capital de la Rioja la Besa. Aquí nos espera uno de los cronistas que más sabe de la historia de la pelota. Egunon, buenos días. Hola, ¿qué tal? Juan Ramón. Egunon. Buenos días. Bueno, un placer en la Guardia. Oye, ¿dónde estamos exactamente? Pues estamos en mi pueblo, yo aquí en la Guardia aprendí tres cosas que han sido muy importantes en mi vida. ¿Qué aprendiste? Aprendí a leer, aprendí a escribir y sobre todo aprendí a jugar a la pelota que no es poco. Bueno, tu hermano Rodolfo Madrid Castañeda, este frontón está en su nombre. Sí, está en su nombre. Fue campeón del mundo. Amateur y del mundo, y luego fue profesional durante 14 o 15 años. En uno de los partidos importantes se enfrentó con 15 años a ver a Saluce Cuarto, que le llevaba un año, y prácticamente todo el pueblo se congregó en el frontón. Entonces el frontón era una fiesta. ¿Había más afición antes a la pelota a la Guardia que ahora? Muchísima más. Muchísima más. ¿Y por qué ha decaído la afición a...? Pues mira, hay cosas que son a veces incomprensibles. Se hizo un frontón nuevo y a partir de hacer el frontón nuevo se perdió ese vínculo que había con la pelota. Veo que el frontón de la Guardia tiene otros usos, al margen del de la pelota. Hoy toca Mercadillo. Hoy toca Mercadillo. Es una explanada importante y lógicamente hay que sacarla a partido. Yo no sé si aquí habitualmente todavía se ven chavales jugando a la pelota. Pues en el verano se celebra un torneo que lleva el nombre de mi hermano y juegan aquí porque todavía la gente se acerca más a verles jugar aquí que si se hacen el frontón nuevo que han jugado profesionales. Bueno, este frontón tenía más un encanto añadido porque ahora se han tapado pero había ventanas donde algunos tiraban la pelota a la ventana. Era una habilidad. Era una habilidad, o sea, hacer un rebote en la ventana del frontón. Sí, 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 sí. Aquí jugó, se reveló contra las empresas, Miguel Gallastegui, uno de los grandes de la pelota. Se reveló contra las todopoderosas empresas de pelota. Sí, sí, sí. Es el único campeón que se enfrentó a ellas. ¿Y cómo jugaba sin pertenecer a una empresa? Se puso por su cuenta y llegó a jugar cincuenta y tantos partidos en un año. ¿Eso sería posible hoy que un jugador de pelota se desvinculara en las empresas y fuera por libre? Yo creo que no. No. Yo creo que no. ¡Final, soy Rondonea! Muy buena. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Un placer, ¿eh? ¿Está en auge la pelota ahora mismo? Yo creo que siempre ha tenido auge. Lo que ocurre es que en los últimos 20 años, a través de la televisión, quizás es más conocido para las masas. Un partido de estos, a nivel televisivo, tiene unas audiencias muy, muy importantes, comparables a cualquier otro deporte. Y eso, para nosotros, que hemos vivido siempre por la pelota y para la pelota, y de la pelota, yo creo que es muy ilusionante y bonito. ¿Al final, Inésio, ese auge de la pelota puede haber ido en contra, por ejemplo, de la pala o de la cesta punta, que han perdido punts? Hombre, la cesta ha tenido dos años gloriosos, sobre todo puntistas vizcainos, yo creo que era una tradición, el que despuntaba un poquito, daba el salto a las Américas, y yo creo que ha tenido mucha, mucha fuerza, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Quizás, televisivamente, la pelota a mano es la que más engancha. Tú te sientas en el sofá de casa y ver un partido de pelota a mano, la verdad es que es muy agradable, ¿no? Se ve perfectamente la pelota, la velocidad de la pelota yo creo que es la ideal. En otras modalidades, quizás es un deporte muy rápido, una modalidad muy rápida, y quizás nos aprecia esa velocidad, o la pelota quizás no se ve tan nitidamente como la mano, y bueno, quizás ese es el motivo, ¿no? No sé exactamente por qué, pero la mano sí que ha enganchado televisivamente. ¿Qué ha supuesto el frontón Mirivilla para la pelota? Un paso adelante, un paso adelante para la pelota. Yo desde que soy pelotario, desde que debuté, siempre se ha dicho, en Bilbao se va a hacer, por fin se va a hacer un frontón, por ahora sí, este año sí. Llevamos 30 años haciéndolo. 30 años o 50 años igual, llevamos 50 años, y bueno, yo creo que lo han logrado, ¿no? Han hecho una gran instalación, venir aquí... También es verdad que 3.000 personas para un frontón es bastante gente, y claro, si vienen un día 600, 700 personas, parece que está el frontón medio vacío, ¿no? Aquí yo creo que es un frontón para grandes eventos, el partido de hoy, por ejemplo, que está a rebosar, finales, semifinales, o un enfrentamiento muy, muy interesante, ¿no? Yo debuté en el 82, y ver partidos del 82, 85, 90, o verlos hoy en día, sobre todo por la televisión, no tiene nada que ver. Primero el colorido del frontón, la ropa del pelotari, también el ritmo de juego, el ritmo de juego ha cambiado una barbaridad. La preparación física también, los pelotaris hoy en día son grandes atletas. En mi época ya se empezó un poquito con la preparación, pero ahora son grandes atletas, y yo creo que ha cambiado a mejor. Oye, ¿y cómo es el pelotari a día de hoy? Porque ahora son estrellas del deporte, llenan recintos de 3.000 personas, tienen grandes audiencias en televisión. ¿Se les ha subido el pago? Bueno, pues en Euskal Herria, en La Rioja, son gente conocidísima. Yo si te digo que, por ejemplo, un Irujo o un Lorenzola puede ser tan conocido como cualquier jugador, bueno, prácticamente del Atlético o de la Real Sociedad, pues igual no te lo crees, pero es así, salen a la calle y les conoce todo el mundo. ¿Y cobran lo mismo con jugador de primera división? Bueno, comparar un pelotari de élite con un jugador de primera división de élite, no se puede comparar. Pero te puedo asegurar que un jugador de élite de pelota cobra mucho dinero. No sé si las empresas, con el tema de las apuestas, pues obtienen algún beneficio, o son ajenas por completo. No, ahí hay un porcentaje de las apuestas para las empresas, y bueno, históricamente ha sido una entrada de dinero muy importante. Ahora ya es bastante menos, pero bueno, sí que es interesante. Yo te digo porque habrá quien se lo pregunte, y que haya relación entre empresas y corredores de apuestas, ¿no hay luego peligro de amañar ahí? No. Bueno, el corredor de apuestas no es sino un simple intermediario entre dos apostantes. Entonces, el corredor de apuestas trabaja, pero simplemente como intermediario entre dos apostantes. Entonces, ahí con la empresa no tiene que ver prácticamente nada. ¿Tú apuestas? ¿Tú apuestas? No. No. El primer dato escrito de un partido de pelota no data de un periódico de aquí, sino de un periódico de Dinamarca. En el pueblo de Irún se celebra un desafío de pelota. Los del norte del Bidazoa contra los del sur. Ajá. Y en ese desafío se dice, yo creo que es leyenda, que congregó a 12.000 personas. ¿12.000? ¿Ya les gustaría a los empresarios de hoy congregar a 12.000 personas para ver un desafío? En todo el campeonato. ¡Qué barbaridad! Bueno, entonces, ese desafío, aparte del honor deportivo, ocurre otra cosa, se juega mucho dinero. Empiezan las apuestas. El mundo de las apuestas nace ahí. Y en ese partido se dice que incluso algunos se juegan la cosecha del maíz del año siguiente. Esto de las apuestas, ¿qué hay de cierto en que se juega tanto dinero a la pelota? Esto de que se juegan caseríos, heredades y propiedades. Bueno, ha habido un poco... Se ha jugado. Se ha jugado y se juega. Lo que pasa es que ha bajado mucho. Sí. Para que te hagas una idea, yo calculo que hace años, sobre todo en los fontones de herramienta, las apuestas suponían el 90% del 95% de los ingresos. De las empresas. Sí. ¿Y cómo una empresa cobra de esas apuestas? ¿Quieres decir, los apostadores que están abajo pagan un tanto por ciento a las empresas? Los corredores cobran a los que apuestan, se quedan con una parte de dinero, pero entregan un porcentaje. Ajá. En el año 85, en un partido de pelota entre Galarza y Tolosa, y no el que dio la vuelta de 21-7, que es histórico, Tolosa, el comentarista de TV, se publicó en el periódico que se habían jugado en ese partido 50 millones de pesetas. 50 millones de pesetas, estamos hablando del año 80 y pico. 86, me parece. ¿Por qué se empieza a apostar en la pelota? Porque somos apostadores, los vascos. Sí. Juan de Inamuno decía que eso va en el carácter vasco, que el vasco apuesta al mus, a los carneros y sobre todo a la pelota. Ya, no lo podemos evitar. Es inevitable. Lo llevamos a los genes. ¿Los corredores tienen que conocer al que apuesta? Sí, sí. O sea, que si yo, que no soy un habitual de los frontones, quiero apostar, no me van a hacer ni caso. Pues seguramente te ven la cara y tal y te dan un pequeño margen de confianza. Un pequeño margen. Un pequeño que significa que puedo apostar, pero poco. Poco, claro. Poco. Y incluso, si te ven alrededor de alguien habitual al frontón, se acercarán y te dirán, ¿este quién es? Y te dirán, oye, este tiene una empresa y es muy buena la gente. Te dan dinero. Aquí se mueve mucho por influencias también el tema de la pelota, ¿eh? Discuten lo que te... Qué horroría. Cuando tú eras chaval, aficionado, le dabas bien y tal, ¿estaba bien visto lo de apostar? No. No. Bueno, estaba mal visto en el sentido, te voy a decir una cosa, incluso había gente que a mí me decía, tú te mueves entre frontones, en un sitio de corrupción donde se arruinaban familias y no sé qué, y eso estaba mal visto. Incluso que yo iría al frontón siendo un chaval e incluso escribiría de pelota. O sea, ¿me quieres decir que era un lugar como de perdición el frontón? En cierto modo, estaba visto así, el puritanismo de la época ayudaba y no estaba bien visto ir al frontón. Por cierto, que la televisión ha desmontado todo eso y te lo voy a explicar. A ver. Cuando empezaron a dar partidos de pelota, los primeros que se opusieron fueron los corredores, rompían la intimidad del frontón. Claro, porque ya se veía a quién apostaba. Claro, claro. Incluso, ahí sois un poco... Sí, mala gente, puedo decirlo. La televisión, mala gente, enfocáis al que está cogiendo una papeleta en plena faena. Imagínate que le ha dicho a su mujer que estaba, no sé dónde, pues con los amigos, echando una partida. Pero me extraña que los corredores se quejan, claro. No, los corredores se quejaron en un principio, pero no contaron con dos cosas. Sí. La televisión ahora permite que tú desde casa puedas apostar sin que se te vea, punto número uno. Ah, de acuerdo. Y encima está el teléfono, que entonces no existía, que te permite hacer esas apuestas. Luego, sin haber ido al frontón, has aumentado el número de clientes. Benjamín, Arantzalde, buenas tardes. Hola, aquí, Arantzalde. ¿Qué tal estás? Se ha muy bien. Te he reconocido enseguida, sobre todo por el nombre bordado aquí en tu chaqueta de corredor de apuestas. Todos llevamos nuestra acreditación, sí. ¿Se sigue apostando mucho en la pelota? Mucho dinero nunca se ha jugado. Siempre se ha jugado con unas cantidades normales y ha habido mucha fantasía sobre esto, ¿no? O sea, esto de que perdió el caserío o la finca apostando... Yo no te puedo decir que no conocía a nadie que haya perdido un caserío. Nada. Nada. ¡Bien colorado! ¡500! ¡Bien colorado! ¡Bien colorado! ¡Bien colorado! ¿Cómo funciona esto? Bueno, mira, esto es una tradición muy antigua. Sí. Antaño, los corredores se empleaban una boina roja y una chaqueta azul. Entonces, cuando quieren un color, pues los habituales del frontón te marcan la forma de la cabeza donde llevan la boina roja o si no la manga. Entonces, si te pide así, quiere rojo. Si te pide así, quiere azul. Así es como escogen en la apuesta a quién quieren apostar, al colorado o al azul, ¿no? Efectivamente. Ese es uno de los sistemas, de los habituales del frontón. Sí. Los que no son tan habituales, pues ya te dicen, oye, pues por fulano o por mengano, ya te dicen el nombre del pelotario. Pero claro, una persona que está ahí arriba te puede hacer un gesto, pero a la hora de marcar cuánto quiere apostar, ¿cómo funciona todo eso? Bueno, pues marcas con los dedos. Un dedo son 100 euros, dos son dos, cinco, 500. ¿500? Oye, ¿y no hay menos de un dedo? ¿Te puedes sacar una falange? No, no. O sea, ¿no hay apuestas mínimas ahí? No, no hay mínimum. Si un día, hoy con lo que está cayendo, nos viene uno de 20 euros, un joven que quiera y se lo damos también. Nosotros en la equipa que presenta vamos a poner un bote de 5 euros cada uno y vamos a apostar 20 euritos. Bien. No hemos decidido todavía si por el azul o el colorado, que lo tenemos todo que decidir. Pero una vez que te han dicho por qué jugador quieren apostar y te han dicho la cantidad, ¿cómo es el proceso de apostar? Es la oferta de la demanda. Si hay más gente que quiere jugar rojos que azules, lógicamente tienen que poner más dinero los rojos. O sea, es poner menos dinero azul. ¿Hasta qué momento se puede apostar? Porque hay veces que veo el partido casi acabando y la gente continúa apostando. Todo el partido se puede. ¿Todo el partido? Todo el partido se puede. Incluso es más, tú te puedes equivocar de color. Sí. Es decir, voy a jugar a rojo y según sobre la marcha del partido no te gusta cómo está jugando y dices, le voy a dar vuelta el dinero. Y puedes jugar a otro lado. ¿Y eso es un buen apostar otra vez? Sí, sí, hay que volver a apostar. Ajá. O sea, yo, mira, estas son las papeletas que digamos, ¿no? Sí. Verás que hay un color rojo. Sí. Y un color azul. Sí. Los pelotallis también llevan una indumentaria roja y llevan una indumentaria azul. Entonces, el rojo me dice, oye, pues dame 100 euros rojos. Cojo y escribo, meto en esta pelota y se la echo. Y él ya tiene la papeleta con su apuesta. Él tiene la papeleta. Y entonces, lógicamente, para que este pueda jugar 100 tiene que haber otro contrario. Claro. Que esa es nuestra labor, de buscar, de hacer de intermediarios. Ah, caramba, caramba, caramba. De todo esto, el corredor, ¿cuántos se queda? ¿Cuántos quedáis? Hacemos un porcentaje, digamos el 7%. 7%. En realidad se cobre el 16, pero el 9% es para la empresa y el 7% es para la empresa. ¿Qué hago ahí arriba, Benjamín, si quieres apostar desde allí? Hombre, si yo no te conozco, pues lógicamente, pues es muy difícil. No, ni me conozco, y aunque me conozca no me ves. Pero imagínate que hoy el frontón está lleno y por morro de circunstancias no has podido coger una entrada de esta y estás allá arriba y tienes mi teléfono, me llamas por teléfono y te hago la apuesta. ¿Me quieres decir, Benjamín, que también te puedo apostar por teléfono? También, también. O sea, tú estás aquí, aquel, aquel, al otro, y coges el móvil y hablas conmigo que estoy allí para apostar. De hecho, hay personas que no quieren que se les vea, que están apostando. Entonces, mucho más discreto es jugar por teléfono, dentro del frontón. Me han dicho que supone un pequeño problema para la gente que apuesta a la televisión, porque a veces se les vea apostar. Bueno, eso también está visto. Mira, creo que está cayendo y hay gente, empresarios y hay cosas que no quieren que se les vea. Más o menos la gente, ¿cuánto suele apostar? Porque si un dedo son 100 euros, cuando te hagan una manita... 100, 200, 500, algunos pueden jugar 1.000, 2.000, como mucho, vamos, es decir, que hoy en día. Madre de Dios. Ha habido de pocas mejores. Aparte de dinero se puede jugar algo más, puede jugar un reloj bueno, unas escrituras, las llaves del coche. No aceptáis ese tipo de cosas. Yo de nuevo no. No has conocido el caso, ¿no? No, no. Vamos a apostar 20 euritos a Irujo. Irujo, bueno, Irujo hoy juega de azul porque hoy es campeón, por lo tanto, vas a jugar 20. 20 euritos. El que tiene el número sencillo son 20 contra 40. 20 contra 40. Tú pones 20 y si ganas, ganas 40. Menos el 16%. Menos el 16%. Perfecto. Te voy a dar pa' breta. Vale, pero tíramela, tíramela. Tíramela, ponte, ponte. Voy a ponerla. Ahí va, Iñaki. Debo volver a la pelota. Gracias. Mira, la primera vez que vengo al frontón aquí a Mirivilla, al Vizcaya, y desde luego es impresionante. No tengo palabras para definir un frontón tan hermoso, tan bonito y tan maravilloso como es el Vizcaya. La verdad es que lo habéis hecho muy bien, que ya era hora de que tuvierais un grandísimo frontón como este, como el Vizcaya. Hacía falta. Sin embargo, la final va a ser en Gasteiz, va a ser en tu ciudad. Va a ser en Gasteiz la final, pero yo no sé por qué será debido. Igual es que no habéis hecho bien los deberes aquí en Vizcaya o en Bilbao, ¿no? Habrá que repartir juego, Juanito. No lo sé. Juanito apuesta. No, Juanito no apuesta. ¿No apostas? Pero Juanito viene a ver el partido que es lo que le gusta, ¿no? Bueno, a mí se empezó a ver porque por el VAR, que es por donde se empiezan pasando las buenas veladas. Sí, bueno, pero son los amigos que siempre vienen. A ver qué ha pedido Juanito. Vaya, has pedido un sweats. He pedido sweats, sí. He pedido tónica. Ya ve, ya. Oye, ya me lo merezco, ¿eh? Sí. Me lo merezco que lleve una semana de mucho trabajo. Es verdad. ¿Qué pasa que no salen pelotaris últimamente, exceptuando el caso de Pablo? Vizcaynos y Alaveses. Es que no tenemos nada que decir en pelota, de 25 años a esta parte. Bueno, pues a nosotros nos hace falta otra hogueta, ¿no? Sí. Y en Vizcaya, pues no sé lo que hará falta, pero desde luego lo importante de todo es que haya afición, ¿no? Que la gente venga a ver los partidos, que venga al frontón, que venga a ver el ambiente y que disfrute con este deporte muy nuestro, que verdaderamente, pues es algo muy espectacular, ¿no? Hace más de dos décadas que un pelotari vizcaíno no llega a una final del 4 y medio. A sus 35 años, Pablo Berasaluce se ha quedado a las puertas de la final de este año. Era la gran esperanza vizcaína. Bien, papá, Pablo. Egunón. Opa, Egunón. ¿Qué tal estás? Bien, muy bien, muy bien. Muy buenas, muy buenas. Bueno, estamos en Berriz, tu pueblo. Sí. Tú eres de aquí. Sí. Y este es el frontón en el que empezaste a jugar, claro. Sí, la verdad que vivía aquí, aquí cerquita. Había que tener cuidado para cruzar la carretera porque pasaban coches, pero bueno, lo demás estaba muy cerquita y la verdad que para nosotros fue muy cómodo, ¿no? En 100 metros estabas en el frontón y todas las mañanas, las tardes, pasábamos aquí, ¿no? Bueno, ¿qué cuerpo se te ha quedado después de la semifinal? Bueno, cuerpo al final un poquito triste. Sí. Pero contento, ¿no? Yo creo que he cuajado un gran campeonato, he entrado en la liguilla, he jugado contra Juan, contra Abel, contra Julen. Les he podido ganar, la verdad, contentísimo. Y luego, pues, el día de la semifinal yo creo que Oinar Bengochea fue superior a mí, fue mejor que yo y no quedó más que felicitarle, ¿no? Pero la verdad que muy contento. Oye, las lesiones están respetadas, creo que la mano tienes bien, ¿no? Sí, la mano es bien, ¿no? A ver, ¿es mejor será la mano? Las manos, bastante bien, ¿no? Sí, o sea, ¿te ves? Las tienes suaves, además, las tienes... ¿Qué te pones? Pues bastante espadrapo y bastante protección y eso. ¿Creme de tratantes, pues? No, eso no, eso no, esto, pero bueno, la verdad que en estos 15 años que llevo de profesional, la verdad que no me han dado guerra las manos y bueno, a ver lo que me queda de pelota, pues a ver si no da, ¿no? Bueno, vamos a conocer un poquito el frontón en el que empezaste tu carrera, en el que ya de chaval le cogiste afición a la pelota y hablamos un poquito de cómo está el negocio. Muy bien. Está muy animado, vamos para allá. Muy bien. Oye, ¿qué te parece, Pablo, que la final se retrase? ¿Está justificado? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que el 4 y medio y todos los campeonatos son muy exigentes, al final, pues cuesta recuperar, ¿no? La paliza de los partidos y si tienes algún problemilla, pues siempre es normal. Yo creo que todo pelotari en una final quiere jugar al 100% y yo creo que se merece un aplazamiento, ¿no? Bueno, vamos a definir un poquito a cómo son los dos finalistas. Aymar, ¿cómo me lo definirías? ¿Cuál es su principal fortaleza de juego? Fortaleza yo creo que todo, ¿no? Yo creo que Aymar es un pelotari. Para mí hoy en día el más completo, la verdad que hace todo bien, ¿no? Desde que empieza a sacar, yo creo que luego es un muy buen restador, defiende el que mejor y luego a la hora de terminar el tanto también yo creo que es de lo mejorcito, ¿no? ¿Y por dónde va a atacar Oinach? ¿Cuáles son las fortalezas de Oinach? Pues Oinach también es un pelotari que defiende muchísimo. Yo creo que irá en ese partido a jugarle lo más rápido posible a Aymar, tirarle para adelante lo máximo para adelante y a ver si hay pues en jugadas rápidas y a la contra, pues siempre suele jugar mucho a la contra Oinach y a ver si le puede hacer daño, ¿no? Hay que ver, los navarros entraron tarde en pelota, pero cuando han entrado, han entrado y se lo han quedado todo, ¿eh? Sí, la verdad que hoy en día los navarros son los que mandan en el mundo de la pelota y bueno, a ver si cambia, ¿no? A ver si de aquí a unos pocos años pues podemos estar ahí los vizcainos a la altura de ellos, ¿no? Bueno, este frontón está muy bien y muy bonito, pero hace un poquito de rasca. ¿Nos tomamos un café y seguimos hablando? Venga, vamos. Vamos para allá. Vale. Juan Mari, ¿qué tal estás? Un honor, un honor, aquí. Preparándote los tacos ya, ¿no? Sí, poniendo las herramientas para darle a la pelota, sí, sí. Bueno, y hablando de pelota veo que aquí tienes el material. Sí, sí. Bueno, Juan Mari Juaristi, seleccionador de material ni más ni menos que de la final, ¿cómo te sientes? Bueno, un poco nervioso. ¿Nervioso a pesar de los años, eh? Sí, sí, llevo más de 10 años y aunque no quieras pues siempre la responsabilidad pues está ahí. Entonces, bueno, al final es que salga buen partido y si sale buen partido entonces no se habla del material. Pero si sale malo se va a hablar de ti. Normalmente de mí. ¿Qué es lo que hace Juan Mari Juaristi? Bien, te explico. Nosotros normalmente solemos seleccionar tres días antes de la final o cuatro días, depende. Cada empresa me pone lotes de pelota y de ahí tengo que escoger 10 pelotas ya. Y de esas 10 pelotas ya, cada pelotaricoge dos cada uno. Y si es a parejas, tres cada uno. Yo te he ido a escuchar en alguna ocasión que ser el seleccionador de materiales era un poco el saco de las hostias. Sí, 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 es verdad. La palabra no sé si está bien dicho, pero... Bueno, a estas horas sí. Soy el saco de las, sí, sí, efectivamente. Sí, lo que pasa es que, bueno, normalmente tengo el 50% a ganar porque el que gana normalmente no se queja. A veces se puede fallar. Sí, 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 sí. Lo que pasa es que la pelota en sí es un material vivo, no me habla, la pelota no me habla. Pues tengo que decir, ¿vale o no vale? Hago mis... bueno, voy al frontón, los pruebo, primero veo el bote, el sonido. Oye, vamos a probar lo del bote y el sonido porque creo que tiene un bote y un sonido como muy característico, ¿no? Sí, 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 sí. Cada una de las pelotas. Vamos a empezar porque a mí me parecen todas iguales. No, no, no son iguales. ¿Ves? Esta pelota que tiene un sonido... Suena frontón esto, ¿eh? Un frontón sonido. Vamos, con este sonido parece que va a entrar por la puerta Saberius Kitsche a comentar el partido. Eso es. ¿Esta pelota cómo es, por ejemplo? Esa es más manejable, parece que es más manejable, tiene más salida, tiene más bote. Entonces, bueno, es más fácil normalmente de defender. Esta, en cambio, es más muerta. Sí, bota menos. Hay que darle más. Ya. Oye, ¿a ti qué te parece el hecho de que un pelotero, por ejemplo, pierda una final del 4,5 y culpe directamente al material? ¿Eso es de buen profesional? Pues creo que no, pero en fin, está en su derecho. Entre estas cuatro pelotas, ¿está con la que se va a jugar la final? No, no, no. No, no, no. No se puede decir ni una adelantada. No, no, no. ¿Cuándo lo vas a decidir? Eso, el día de la elección. Ajá. Ya te he dicho, yo voy a poner 10 pelotas y esas 10 pelotas van a coger cada uno dos. Y eso se mete en una caja, se precinta, se firma y hasta el día de la final. Yo llevo las pelotas a casa. ¿Y las guardas tú? Las guardo yo. Doctor, ¿qué tal el día? ¿Qué? Arras, Aldeán. Arras, Aldeán. ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Bueno, estoy con un hombre que ha curado a muchos pelotaris, pero que también fue pelotari, antes que Fraile. Sí, sí. Y además, gran conocedor del mundo de la pelota. Hoy voy a ver si libo un poco de tus conocimientos. Bueno, bueno. Mucho libar es eso, pero bueno. Tuve que elegir o la pelota o la cirugía. Eso tuvo que ser duroso, ¿eh? Pelotari no era bueno, cirujano tampoco, pero cirujano parecía que tenía más atractivo que ser pelotari. Y por eso lo dejé. Oye, ¿y te quedan restos? ¿Puedo ver las manos? ¿Te quedan restos? Sí, me queda un dedo, pero ese dedo no es de jugar a pelota. Ah, no, ¿eh? No. Es de jugar a pelota, de jugar a pelota mal. Eso es de hacer huchas. O sea, si le das bien a la pelota no se estuerce el dedo. Solamente se tuerce cuando le das mal. Oye, y a pesar de eso puedes operar bien y tal. Sí, sí, hombre, sí. Por eso sí. Tocar el violín también. ¿Vienen muchos pelotares por aquí a cuidarse las manos? Hombre, yo creo que los que tienen un problema prácticamente vienen todos. Vienen todos. Vienen todos como última instancia. Casi todos necesitan de una intervención quirúrgica que solamente hacemos aquí. ¿Y un porcentaje de éxito que tengas? Suena a bilbainada, pero todos los que he operado han continuado jugando a pelota. Eso es interesante. ¿Tienes el despachito por aquí para ver algunas lesiones, alguna cosa? Veremos, veremos, veremos. Venga, vamos a acercarnos. No, no. La mano tiene tres mamelones importantes. Uno debajo de los dedos, otro debajo del dedo pequeño y otro lo que le llaman el jamón. Estos son tres mamelones. ¿Te refieres a como almohadillas? Tres almohadillas que defienden un triángulo. ¿Por qué esta zona hay que defenderla tanto? Pues por aquí pasan todas las estructuras que vienen a los dedos. Ah, claro. Es el triángulo. Si aquí esto está todo descubierto. ¿Cuál es la zona correcta con la que hay que golpear la pelota? Yo creo que es justo aquí, en la base de los dedos y al final de la palma. Yo creo que es ahí. Las protecciones de las manos han hecho que la pelota no provoque este tipo de lesiones. Sí que provoca otras que igual tienen más importancia que la que pretendemos defender, que es el problema de la falta de circulación de los dedos. ¿Eso es el dedo blanco? Eso es el dedo blanco. Es un problema que se produce porque las arterias que llevan la sangre a los dedos al final se cierran, provocan una trombosis. El pelotario cuenta que el dedo se le queda blanco, luego se le queda morado, que no siente, que la uña no le crece, que la yema se le está umbilicando, haciendo como una especie de ombligo, hasta que aparece una úlcera que se infecta y al final puede terminar en perder un dedo o parte del dedo. No es ninguna tontería, Ander. Bueno, Carlos, tú eres una habitual, no te pierdes una. Hombre, me pierdo alguna, pero yo soy mi pelota azale, me encanta la pelota y paso, yo diría que los mejores momentos en nuestro entorno. ¿Apostar también? No, no podemos, si eres empresario no puedes, porque si no sería joda, sería sospechosísimo, sería como los políticos, como los vaqueros. No, no, quiero jugar limpio. Oye, se habla mucho del efecto Mirivilla, de lo que ha supuesto este frontón en concreto para el mundo de la pelota. Sí. ¿Qué te parece a ti? Ha sido impresionante. Creíamos que habíamos tocado techo hace años, pero con este frontón yo creo que hemos conseguido que, aparte de ser un deporte de élite, sea un deporte espectacular, en un frontón espectacular, muy a la bilbaína, pero hay que reconocer las cosas. Y lo mismo que el frontón, Bilbao. Bilbao lo veo muy mejorado. Yo he alternado mucho, Bilbao, pero el Bilbao oscuro ese, el medio mugre. Pero ahora, te digo de verdad, con tu padre concretamente y con otros muchos. Pero ahora, venir a Bilbao es un placer. Sí. Oye, ¿puede ser el siguiente paso que vuelvan a existir de nuevo frontones, por ejemplo, en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, donde ya hubo además mucha afición? Pues sería lo ideal. Nosotros llevamos muchos años intentándolo. No es fácil. No es fácil porque, y en este momento además, si la burbuja esa que ha habido no se ha hecho, ahora lo veo complicado. Porque son espacios muy grandes, tienen que ser sitios muy concretos, tienen que tener un buen parking. Yo pondría con buen parking, buen restaurante, buen bar y guardarropía. Exactamente. Pero no, va a ser complicado. Pero sería fantástico tener un frontón en Madrid y un frontón en Barcelona. ¿Qué tiene que pasar para que vizcaínos o alabeses saquen pelotaris y esto no quede al final en una cuestión entre equipos cuadros y navarros? Bueno, pues que igual hay que dejar un poquito de estar todos con el fútbol o con el sasquivaloy. Que habrá que dar a la pelota, que es el único deporte que no es importado, que es nuestro. O sea, que lo que tenemos que hacer es exportar. Y para eso... Qué opciones, por cierto, como se nota ya el ruido en los frontones. Impresionante. Esto es una auténtica gozada. A mí se me ponen los pernos de punta. Hay dos cosas que han salvado a la pelota. Los navarros, porque antes, hasta el año 60, no hubo ni un profesional navarro destacado. Los navarros, ¿qué hubiese sido de la pelota si no están los navarros? Da miedo hasta pensarlo. Y el segundo dato es qué sería de la pelota sin la televisión. El soporte económico, aparte de que en los primeros partidos de pelota no se veía absolutamente nada. Y ahora es un espectáculo de visual. El primer pelotari, digamos, que fue el primer genio de la pelota, fue Atano III. Sí. De Atano III hay datos que él ganaba 6.500 pesetas por partido. Con 6.500 pesetas se compraba una casa entonces. ¿Qué año estamos hablando, más o menos? En el año 27, 30, 1927, 1930. ¿6.500 pelas por partido? No, el siguiente pelotari que ganaba, ganaban 500, 400. Incluso cuando jugaban con él hubo algunos que llegaron a ganar 1.500. Se dijo que con Atano III duplicó el aforo de los frontones y duplicó el sueldo de los pelotaris. Fue muy querido porque no solamente ganó él, sino todos los demás. Miguel Gallastegui. Sí. Estamos hablando del año 1940, 1950. Sí. Miguel Gallastegui era muy querido y lo convocaban en Francia a jugar en los frontones franceses. Sí. Se iba entre semana a conocer el frontón. Sí. Y se preparaba también como se pueden preparar hoy, Olaizola, Martínez Dilujo, Bengochea o Titín. De tal forma que tuvo un desafío a zurdas contra zurdo de Mondragón, que era un figura de primera, a jugar con la izquierda. Sí. Y se lo tomó tan en serio, todo el mundo creía que le iba a ganar fácil zurdo de Mondragón, que cuando fue ahora del partido, Gallastegui sacó como si fuese un zurdo natural. Eso demuestra que se tiró un mes preparándose a conciencia. O sea, que los entrenamientos serios, digamos, ya tienen un tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Gallastegui fue el primer profesional de la pelota. Los pelotaris de ahora son también estrellas mediáticas, de alguna manera, son gente famosa. ¿Eso le viene bien a la pelota o el hecho de que hay riesgo de que se convierta en una especie de pequeños cristianos ronaldos? Pelotaris con cresta y cejas depiladas. Bueno, yo creo que no. No vaya a eso. Bueno, el primer pelotari que hizo un cambio terrible en la pelota fue Ogueta. Ogueta, ¿por qué? Varias causas. Ogueta, cuando empezó a ser figura, tenía 16 años. Ya con 14 años llenaba los frontones. Era un niño precoz. Segundo, era a la vez. En Álava prácticamente no ha habido ningún pelotari grande. Y luego Ogueta era puesto. Lo cual... ¿Era puesto? ¿Era un tío? Sí. No, era un tío... ¿Qué te voy a decir yo? Marlon Brando, Paul Newman. Sí, ¿eh? Sí, de claro. De hecho, es el primer deportista vasco que lleva a mujeres al frontón. Es el único deportista fuera de Vizcaya que no ha jugado en el Atleti, que creó una peña. Peña Ogueta en Bilbao. Segundo, en Anoeta, cuando se le anunciaba, se agotaban las entradas con antelación. Ogueta le gustaba mucho a San Sebastián. El glamour de San Sebastián le gustaba. Y era muy querido a San Sebastián. Y lo llenaba de mujeres. Y lo llenaba de mujeres. Lo llenaba de mujeres. Él fue el primer deportista vasco que arrastró a las mujeres al frontón. Los pelotaris jugaban con camisa. Ogueta se puso el niqui, famoso del cocodrilo. ¡Hombre, el polo de la cost! El polo de la cost. Lo puso de moda Ogueta en la pelota. En la pelota. Es más, algunos pelotaris lo consideraban eso. Lo consideraban que una mariconada. Una mariconada. Y después se compró un coche, que en aquellos momentos, en el año 60 había dos coches. Un descapotable americano. Y hubo un cronista que escribió que Ogueta no parecía un deportista de aquí. Hay un pelotari, ya que hemos hablado, Titín, Barberito. Pues Titín es un modelo de profesional. Sí, como lo es Martín Edirujo, como lo es Olaizola. Hombre, y sobre todo, es un modelo de profesional Titín, porque parece ya el matusalén de la pelota. Augusto Ibáñez, más conocido como Titín III, campeón del 4 y medio en 2007. A sus 43 años, este riojano sigue en activo al más alto nivel. Lo demuestra que este mismo año ha ganado el Manoparejas junto a Merino II. Yo en mi experiencia sí que he vivido de la pelota. Estos 20 años que yo he estado de profesional, que sigo de profesional, he vivido de la pelota, por ir para la pelota. Yo no voy a pretender ser ahora quizás más rápido que Oñaz, por ejemplo. O tener todo el golpe que tiene por la derecha Olaizola o Irujo, no, la explosividad. Esa explosividad se va perdiendo a medida que con los años. Los dos pelotares que han llegado a esta final son muy fuertes. Y yo siempre digo, el que llega a la final es porque se lo ha merecido y porque tiene todas las cualidades para jugar. Esa moda, idea, al 4 y medio, Olaizola, todos conocemos, ¿no? En los últimos años es el que ha estado en casi todas las finales. Es el que parte como favorito desde el principio del campeonato. Y tiene unas cualidades, sobre todo, innatas para el 4 y medio. Tiene todos los golpeos que hacen falta en la movilidad, los tiene. Y luego Oñaz, pues es velocidad, rapidez, defensa. Se mueve muy bien por toda la cancha. Y encima, pues en la cotada de 4 y medio, pues todavía es más rápido. Yo para empezar, yo hoy, por ejemplo, que me voy a estrenar en el mundo de la pelota, que yo ni a palas en la playa, igual una que vote mucho, que vote poco o una de tenis. Bueno, a ti una, que vote mucho, para que vea que la gente que ya le das. Ahí está el tema. Esto no teníamos que haber grabado porque es un truco que la gente va a ver de antemano. Mano de pelotarín no tengo, ¿no? Sí, tienes. ¿Ah, sí? Si quitas el anillo. Si quito el anillo, sí, sí, sí. Sí, y te curo con los tacos y ya, pareces pelotarín. Podría hacer algo. Sí, tienes pintas de pelotarín. Tengo pintas de pelotarín. ¡Qué ilusión! Oye, ya sabes que los pelotarín se ponen modernos y tal. Se ponen modernos. Ah, que me ves metrosexual. Sí, sí, hombre, sí. Está muy metrosexual en los pelotarín. Parecen esterías de fútbol. Sí, sí, es verdad. Tienen unos cuerpos impresionantes. Los trabajan bien. Son profesionales. Es decir, están en el gimnasio. En fin, se cuidan con la alimentación. Y hay que reconocer que no tiene que haber nada con lo de antes. ¿Puede un pelotarín, por ejemplo, en el vestuario delante de otros pelotarín, echas una cremita hidratante? Porque igual tienen la piel un poco seca. ¿O va a haber risas? Normalmente eso suele ser después de la ducha, me imagino que... En la intimidad. Sí, en combinarse y todo lo demás. Yo creo que será después de la ducha. Antes no creo. Antes no creo. Bueno, igual hay alguno que tiene un poco la calma y está... Delante del espejo igual está... Y se tapa los pelitos como puede, ¿no? Igual, igual. Y esto es el famoso moco verde ese que dice... Sí, eso es. Nos dijo el otro día... Que va a desaparecer o... Sí, porque da dermatitis. ¿Dermatitis? Dermatitis. A mí, pues a mí no me da. No te ha dado nunca, ¿no? También es de los que usaba gasolina. Sí, sí. Gasolina, pues no. Gasolina y dermatitis nos dijo el otro día el médico de los pelotarín que no... Pues yo tengo que tener dermatitis por todos los sitios. Porque antes era todo con gasolina y tal, pero bueno. En fin, ahora con lo del verde. Está bien, es lo del verde. Está muy bien. Bueno, yo también me la voy a jugar. Venga. Ponme moco verde. Esto de retrasar los partidos al final también puede ser algo de estrategia. No sé si desestabilizar al contrario. Tener más tiempo para prepararte. Hombre, yo creo que no. Por una esencia de razón. Porque la programación de los pelotarín es un calendario que cubre todo el año. O sea, es decir, están deseando terminar el cuatro y medio para empezar con el Parejas. Un pelotarín si quiere jugar, juega. Porque puede engañar a todo el mundo, puede engañar a la empresa y si no va al médico porque no le duele, puede estar jugando con una lesión. Porque le interesa jugar o porque necesita jugar, ¿no? Que le interesa, que necesita jugar, ¿no? Ader, desde tu punto de vista, ¿qué es más importante en un pelotarín? ¿La fuerza física, los genes que traiga, el entrenamiento o la fortaleza mental? Yo creo que el pelotarín primero tiene que ser listo. Listo. Vengo, ya es listo. Llega un momento en que los pelotarín son, por eso tiene que ser 1,90, porque ya casi no puede ser pelotarín. Y son perfectos físicamente. Lo que pasa es que ya han desaparecido el pelotarín genial. Que igual era zambo, pero era un pelotarín genial. Hay gente que es lista. O sea, que juega bien a canicas, juega bien a pelotas, juega bien a fútbol. Con lo redondo son arcistas. Esos, esos, esos desaparecen del frontón si no tienen una estructura anatómica importante. ¿Me puedes, por favor, un colacao? ¿Colacao? Sí, colacao. Es colacao. Como los niños, como los chavales. No sé, si tendría que apostar por alguien, pues, hombre, en las papeletas yo creo que va a partir como favorito Aymar Orlaizola. En cuanto al material, siempre va a haber quejas, siempre ha habido, hay, y las va a haber, porque es así. O sea, no puede ser el seleccionador a hacer su trabajo. Yo creo y estoy seguro de que lo intenta hacer lo mejor posible. Que nos podamos quejar o nos podamos quejar. Yo lo de quejar es una palabra que no me gusta. Podemos comentar. O sea, los pelotaríes jugamos con un material y si no nos ha gustado o nos ha gustado, o pensamos que podríamos haber hecho más o podríamos haber hecho menos con ese material, podemos opinar. ¿Qué es exactamente el moco verde? Bueno, mira, este sí. Es una especie de cola. Sí, sí. No sé de qué materia estará hecho. Oye, la Federación Internacional ya se es que ha probado el uso de guantes. Sí. ¿Qué te parece a ti guantes? ¿Estos los puristas? Bueno, lo de los guantes, no sé, no te digo que no esté mal, pero es para los aficionados, para los que les gusta la pelota y vienen a jugar sin más, ¿no? Sí. Pero para un profesional no creo que esté bien, ¿no? Oye, ¿tú sospechas ya que va a ganar este año el 4,5? No, no. ¿No has hecho porra? ¿Vas a apostar? No te voy a decir aquí. Nunca he apostado ni apostaré. ¿No? ¿Por qué? Porque no. ¿Ni 10 euritos? Ni nada. Nada, ¿eh? Nada, nada. Mi apuesta es que salga un buen partido y todo. Me importa un pepino. Y que gane a rojo o a azul, me es igual. Bueno, pues ya tengo el moco verde en la mano. Esta es una frase que nunca dirían trabajando, pero aquí está. Bueno, ahora... Ya me siento, un poquito más pelotari. López I. Creo que no hemos tenido otro en la familia. López, bueno. Ahora vamos a poner... Me voy a tener que buscar un otro nombre artístico. López I. No, te va bien. Sí. Iñaki el Tremendo. Iñaki el Tremendo. Joder, te voy a hacer unas camisetas con eso. Y tienes pintas de ser pelotari. ¿Que tengo pintas de ser pelotari? Sí, sí, de verdad. No, no, a mí sí. Me lo hice un profesional como tú y yo encantado, vamos. Bueno, pues estamos preparados entonces, ¿no? Vamos a... Te dejo esta y la que tú quieras. Vale. Vamos a hacer una selección, ¿no? Sí. Tú eres el seleccionador. Sí. Y yo te ayudo. Vale, perfecto. Vamos a darle esto. Y ves... Ajá. Ya iba a darle, ya iba a darle. Ves, al principio, y luego ves cómo sale, ¿no? Al fontis, boom. Y esta se queda. Esta es diferente también. O sea, también se queda. Hay dos más bajas y otra más viva. Entonces, te voy a dar la viva. Vale. A ver, vamos. Ven un poquito más adelante. Sí, mejor, ¿no? Porque yo desde aquí ni tirándola, fíjate, con un bate. No, no, tú tienes pinta. Venga, dale el bote tranquilo. Ves, muy bien. Ves, el bote, bastante bien. Esto se nota, ¿eh? Se nota, se nota. Pues igual... ¿Cuántos pelotazos le dan a una final del 4,5? Pues igual, si le dan 250, 300, es mucho. Pero a mí se me atomiza la mano, ¿no? Pues si yo, para elegir la pelota, igual le tengo que dar 500 pelotazos. ¿500 pelotazos? Pues claro, son un montón de pelotas y a cada pelota igual le tienes que dar 3 o 4 veces. Ya. ¡Yepa! ¿Está bien? ¡Joder! ¿Cómo se nota que eres aquí? Arracha al león. Fíjate, acceso permitido solo a pelotaris y personal autorizado. Bueno, soy personal autorizado. ¡Qué maravilla! No conseguí ser pelotari. Bueno, he estado con gente que sabe mucho de pelota, pero yo quiero estar con alguien que no solo sabe, sino que además va a ser muy objetivo. Voy a empezar con una pregunta muy fácil. Lo intentaremos. ¿Por qué el auge de la pelota? Es verdad que las retransmisiones tanto de ETB como de Nitro tienen muy buena audiencia, pero luego eso del auge es bastante, bastante relativo. Yo creo que hace 30 años la pelota tenía muchísimo más, no sé, la gente que movía era infinitamente más importante que ahora. En el astelena de Ibar los jueves había partidos, pero es que había dos festivales, un festival por la tarde y otro por la noche, un jueves. O sea que el auge se ha quedado limitado a las grandes citas, como semifinales, finales... Pues mira, estos últimos 5 o 10 años también el número de festivales ha bajado muchísimo, con lo cual el cuadro de las empresas también es mucho más reducido. Antes tenían igual, pues las empresas tenían hace unos cuantos años, tenían 50 pelotaris. Ahora cada vez el número de pelotaris se va reduciendo porque el número de festivales también ha bajado muchísimo. Entonces, pues bueno, gracias a la televisión la pelota, bueno, pues se sigue descendiendo, pero la verdad es que eso del auge habría que relativizarlo mucho. ¿Qué tiene el 4,5 que mueve tanta gente, que ahora mismo aparte que es la modalidad que más arrastre tiene? Sí, bueno, tiene la ventaja de que las diferencias entre las máximas estrellas y los que no lo son tanto se minimizan un poco, porque en todo el frontón un irujo te rompe. Si estás dos escalones por debajo, te rompe. Entonces, pues existe el peligro de que un partido termine con un resultado de escándalo. En el 4,5 ya esa fuerza bruta no tiene tanta importancia, las distancias se minimizan un poco y entonces, pues bueno, los partidos salen un poco más equilibrados. Y es un espectáculo porque el ritmo en el que se juega es impresionante y eso pues transmite, llega al público y son partidos que gustan. El efecto Mirivilla es indudable, pero ¿puede machacar a otros frontones? A la Estelena, a los frontones de Donosti... De hecho, en las finales lo está haciendo, esperemos que aguanten. Javier, un placer, te dejamos trabajar. Venga, Millasquer, Raúl. Te veo en el fútbol, en los toros, en la pelota, todo no te puede gustar, alcalde. No, en la pelota más que en el fútbol últimamente. Sí. Hace mucho frío en el fútbol. Y aquí se está mucho mejor. Aquí está mucho mejor. Vaya frontón tenemos, eh. Estupendo. ¿Qué te parece que vayan a hacer en Pamplona uno con el mismo número de asientos más uno? A mí me parece muy bien. Sí. Pero yo me quedo con este, el que ha hecho la diputación es estupendo. ¿Vas a apostar? ¿Eh? ¿Vas a apostar? No. ¿No apuestas? No, no tengo dinero. Bueno, algo, nada, ni un... nada, ni 20 euros. Nada, nada. Yo soy pelotazale, pero sin apostar. Oye, y una última cosa. ¿No te parece que al final tanto auge de pelota está dejando un poco atrás a la cesta, al remonte, a la pala? La pelota a mano siempre ha sido lo más hermoso, lo más puro. Mira, aquel que está allí es Gallastegui. Sí, señor. Cuando yo tenía nueve años, él era el campeón. El puñetero amo. Ya, ya, ya. Y ahí está con 92 años. Eso te iba a decir, ya tendrá ya. Entonces, esto es lo más hermoso, lo más puro. La cesta, la pala están muy bien. La pala es muy bilbaena, por cierto. Sí. Pero como la mano no hay. ¡Vaya! ¡Vaya! Por qué el 4 y medio tiene este tirón, exactamente, entre todas las modalidades de pelota que existen. Bueno, es muy rápido, es muy agresivo, es muy violento a la vez. Y luego requieren los pelotéis físicamente que tienen que estar muy bien preparados. Bueno, mano a mano también, pero en momentos son mucho más explosivos. Y yo creo que a la gente eso le gusta. Y luego no hay tantas diferencias como mano a mano. Mano a mano, el que domina, quizás rompe el partido más fácil. Y el 4 y medio se ajustan más las distancias entre los dos pelotéis. Y ese es el momento que está el 4 y medio. Bueno, desde que se empezó hasta... yo creo que ha sido una línea bastante alta. Oye, no sé si se juega mejor con un estruendo, como de que miribillo, con un frontón más recogido, con no tanto ruido y con la gente no tan volcada. Yo pienso que se juega mucho más tranquilo cuando hay menos ruido, lógicamente. Sí, obviamente. El ruido, eso, al final el pelotario le hace estar un poco más ahí, aunque él se le va a dar, pero al final te llena. Sobre todo si el pelotario es nervioso. Sí, sí, sí. No tenemos aquí la seriedad, como quien dice, entre comillas del tenis, que van a sacar cuando se cae al último. Pero bueno, yo pienso que será bueno. Yo pienso que el juicio en el partido, después de los tantos está bien, pero pienso que el partido, en el tanto, para mí, tiene que haber un poco más de... que se juega solo los corredores. Es una industria poderosa la pelota, mueve mucho dinero. Bueno, yo creo que ha movido más, como todas las cosas, ¿no? Pero yo creo que sí, hay mucha publicidad, hay espectadores, hay apuestas. Apuestas, claro. Hay mucha gente que vive de ello, ¿no? Oye, me han dicho que a los pelotarios les han bajado el sueldo y no se han quejado solidariamente. Han entendido la situación. Los pelotarios son inteligentes y ya ven ellos lo que hay y lo que quieren seguir jugando la pelota y que el empresario, por lo menos, gane o no pierda y que ellos puedan curar. Eso es lo más importante. El otro día estuvimos con el doctor Letamendía. Nos dijo que los pelotarios tendrían que echarse más cremas hidratantes en las manos, pero que él no acababa de ver el mundo de la crema hidratante en el mundo de la pelota. ¿Qué pasa? Te echas una crema hidratante y te van a mirar mal. No, sí, sí, no te la da la vez, pero no estamos acostumbrados. No es bueno, lógicamente, para todo, para el callo, para la circulación. Es bueno. No hay risa. Si alguien entra con una cremita y se la da luego. No, ya llega, aquí llega todo despacio, pero al final él llega. Llegará el metrosexualismo. Llegará. Y ya es que era. Venga. Y ya es que era. La pelota en un saque puede llegar a 120 kilómetros por hora. 120 por hora. Una pelota de 105 gramos. ¿Y qué puede suponer eso? ¿Pararlo con la mano? Pues no, no, no pararlo con la mano, encima darle. Claro, porque traerla. Encima darle y no entregarla. O sea que, hombre, supone, y eso, pues en un partido, pues una media de 150 o 200 golpes, bueno, pues supone, supone una agresión importante como para cuidar mucho las manos, ¿no? Hay que hacer unos ejercicios. Yo suelo decir a los chavales, con un aparato que vendo yo que es muy barato. Sí. Muy barato. ¿No tendrás alguno por aquí que podamos ver? Sí, es el periódico de la víspera. Bueno, o sea, con un par de hojitas nos valdría, ¿no? Venga, yo me cojo otra. O sea, cogemos así. Así. Ajá, y vamos cerrando hasta hacer una pelota. Hasta hacer una pelotita pequeña, ¿no? Fortalecemos las manos. Esto, dos o tres días duele. Sí. Pero eso son agujetas. Y luego me has dicho que también así, bajando. Y esto, bajar la mano y hacer lo mismo así. Así, hijo de más, ¿eh? Así molesta más. Sí, sí, cuesta más. Tú me ves a mí con aptitudes para jugar a pelota. ¿Quieres que te diga la verdad? Sí, sí, no me engañes. Pues no. No. Pues no. Es que te veo muy tajante, Ander. ¿Por qué? No, no sé. Yo creo que un pelotari tiene que tener una constitución física diferente. Luego, decir que... ¿Diferente como yo? Yo peso, soy finito. Pero peso, creo que soy 80 kilos. No, eso es poco. Eso es poco para jugar. Y luego, claro, los hábitos. Y luego la capacidad de sacrificio de un pelotari, hay que tener en cuenta que eso se nota. Tampoco me ves capacidad de sacrificio. Hombre, es que sufrir con la mano permanentemente, o sea, hacer una opción para estar 20 años sufriendo de las manos, hombre, es una opción bastante dura. Bueno, tú vienes de larga tradición de pelotaris. Sí, bueno, la verdad que es de toda la familia, ¿no? Empezando desde mi abuelo, pues mi padre, mis tíos y pues un par de primos también he tenido que jugar pelota. Y sí, la verdad que he mamado la pelota desde muy niño, ¿no? ¿Cómo es empezar a jugar en frontón y sin humo? Que esto es algo que por fin se ha conseguido de dos años esta parte. Yo he vivido la época que cuando José fumaba y la verdad que el frontón cuando había muchísima gente y se ponía, se cargaba mucho, mucho calor, mucho humo, costaba muchas veces en finales y eso todo, yo creo que hasta respirar, ¿no? No me extraña que tomes café aquí, ¿eh? Oye, está muy rico el café, ¿eh? Hacemos un café, ¿eh? Es rico, muy bueno, ¿eh? Está bueno, sí, sí. Oye, otra cosa también importante, ¿se vive bien de pelotar y se gana bien? Bueno, la verdad que no nos podemos quejar, ¿no? Yo creo que hay unas figuras que pueden ganar mucho, pero bueno, nosotros yo creo que estamos bien. O sea, que hay un escalón por encima de ti todavía, ¿no? Oye, bueno, yo creo que ellos son los grandes campeones, ¿no? Y además que se lo merecen, ¿no? Oye, por compararos un poco con los jugadores de fútbol, es verdad que allí ha llegado lo que se llama el metrosexualismo, o sea, las cremas hidratantes, las crestitas... ¿Esto ha entrado en el vestuario de los pelotaris? No, yo creo que la pelota en ese sentido es más tradicional, más normal, ¿no? Par de hombres, si quieres decirlo. Sí, sí habrá pelotaris, ¿no? Que se preparan y eso es pelotar. Pero lo hacen fuera del vestuario, que dentro... Dentro de eso yo creo que se lleva más normal, ¿no? Como sería de antes. Oye, Pablo, ha sido un auténtico placer. Te deseo mucha suerte, que te quedan todavía años muy buenos y queremos tener un campeón vizcaíno. Pues a ver, a ver si llega. Está difícil, pero bueno. Te voy a pedir que me digas quién es para ti el mejor pelotari del momento, aunque no esté clasificado para la final. De los que están actualmente en cartel. Si diríamos... Estaríamos en la bolsa de valores, el valor más estable y fijo es Olaizola II. Caballito ganador. Olaizola II juega la pelota como si fuera un director de orquesta. Lo domina todo. Y luego encima, si coge el violín, pues hay que quitarse el sombrero. Hay otros pelotaris... Qué bonita comparación, ¿eh? No sé si nos deberíamos de reposar con unos segundos de silencio, esto que has dicho. Te ha quedado espectacular, ¿eh? Bueno, qué bonito. Bueno, esos son los rescoldos del viejo cronista. Sí, sí, sí. ¿Quién más? Aparte Olaizola II. Hay otro pelotari con unas facultades extraordinarias, que es Martínez Dirujo. Pero Martínez Dirujo, ya que hemos hablado de la música, pues es como el cantante de rock o el de la guitarra electrónica. O sea, entiéndese que a veces... Es el heavy metal de la pelota. El heavy metal de la pelota. Entonces... ¿Y por qué? ¿Por qué? Que es un... No, no creo que puede posible. No, le ocurre una cosa a Martínez Dirujo. Debuta de profesional y en un año fue campeón. Y claro, Martínez Dirujo con esa filosofía, pues se queda campeón. ¿Cómo va a cambiar de estilo de juego? Y le falta reposar la calma que encontró, por ejemplo, Guetta y que encontraron otros pelotarios. O sea, que la progresión Dirujo ha sido demasiado rápida. Quizá. Hombre, por un lado, eso atrae a mucha gente. Sí. Y a mí, por ejemplo, me divierte porque, aunque sea favorito, siempre le veo vulnerable. Y me empuja a ir al frontón y creer que el otro le va a ganar. Pues aquí estoy yo también, puesto aquí cuando era joven. Pues ahí está Barberito del Val y luego mi padre, que jugaron juntos. Fueron campeones en el 1948 de parejas. Los piques normales que hay, especialmente los navarros, riojanos y luego, por ejemplo, Vizcaíno, ahora normal. Los piques normales, pero yo qué sé, esos piques vienen bien también, además, ¿no? Bueno, el pelotari siempre ha sido elegante. Ahora dicen, los delante dicen que más, pero sí, antes era el típico pantalón blanco y el niki blanco, nada más. Hubo algún pelotari y, de hecho, ahí se ve que también que llevaba camisa, para ser todavía más elegante, pero siempre blanco. Y lo único que era el guerrico, pues azul o rojo, dependiendo de cómo saliera. Bueno, y estos son mis manos, ahí puestas en un molde. Se nota que son mías, es cierto, pues ves, sale el dedo, no te puedes, no puedes decir que no es. O sea, sí, a ver cómo quedaría, sí, mejor, para que veas que son las mías estas. ¿Ostrosis es una lesión leve de los pelotaris? Hombre, esto se produce, pues, porque normalmente los pelotaris continúan jugando a pelota cuando un dedo se sale, como se dice vulgarmente, hay una luxación de una articulación. El pelotari pone el dedo en su sitio y al día siguiente pone un espadarapo y sigue jugando. Eso debía de esperar tres o cuatro semanas hasta que, cuando se ha salido el dedo, es que el ligamento que estaba reforzando esa articulación se ha roto. Entonces, tiene mucho riesgo de que si sigue jugando, le vuelva a salir otra vez. Me da la sensación que no habrá ningún pelotari y que espere tres o cuatro semanas a que suelde de nuevo. No, no espera ninguno, todos juegan al día siguiente. Todos los que he operado, y son 106 dedos operados de problema de falta de circulación, han, de tener el riesgo de perder un dedo, han podido continuar todos practicando el deporte con normalidad. Todos, nadie lo ha tenido que dejar. No, no, por eso no. Está muy bien. Sí. Y ha habido un caso especialmente complicado. ¿Tú recuerdas algún pelotari especialmente difícil ese caso de operar o de tratar? Hombre, hombre, yo recuerdo dos. Uno fue Oscar Lassa, que se quedó sin circulación en toda la mano, es que afectaba a los cinco dedos. Su mujer decía que tenía una mano preciosa para refrescar los gin tonis, me dijo ella. Hay muchos pelotaris que debido a la presión y los nervios antes de un partido, les dan hasta migrañas. Sí, bueno, y había gente que fumaba dos Winston antes de salir del vestuario, porque dice que era lo mejor que podía hacer. O había gente que tenía que ir y hacer de vientre para poder jugar bien la pelota, eso ya he visto yo. Eso más ligero, por lo menos. No, pero hay que decir que yo he visto en el vestuario, es un poco de todo, ¿no? Hombre, en este momento hay pelotaris que están utilizando psicólogos porque necesitan. Es gente, pues no sé, pues probablemente muy lábil que cualquier circunstancia del frontón, pues una dejada, una jugada que no le sale bien, le retrae para que luego durante media hora no volver a repetir esa jugada. Entonces, bueno, yo sé que algún psicólogo está trabajando en ese campo. Otros, en cambio, cuando oyen la palabra psicólogos, se echan a reír y no paran, ¿no? El mundo de la pelota es así, cada uno lleva su escuela y además la esconde. Es decir, que cada uno, sus trucos son particulares de cada uno, ¿no? ¿Quién va a ganar el cuatro y medio? ¿Ya puestos hablando un poco de todo? Si eso supiera yo, mañana hipotecaba el piso e iba con todo el dinero al frontón. ¿Cuánto tardan el dolor en irse? Depende, depende. Le voy a dar otra vez, con vuestro permiso. Eso es. Apartaos, que no quiero que haya heridos. Pues, cada vez mejor. ¿Eh? Mejor, ¿no? Mucho mejor. Ya noto, ya. No, vas mejor, no hagas eso. No, no, puede, eh. Vete con el pecho para adelante, joder. Con el pecho para adelante. Sí, 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 sí. Y que vas bien. Vale, vale. Venga. ¿Ves? ¿Ves? Cada vez mejor. ¿Ves? Ha hecho un bote. Sí, 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 sí. Entonces es pelota viva. Ajá. Dale a esa. ¿Ves? Está más, queda. ¿Ves? Está más muerta. No, muerto voy a quedar yo. Bretegui estuvo hasta los 42 años. Sí, 42. Yo creo que la final del cuatro y medio ganó con 42 años. Con 42 tacos. Creo que ya se arroba. Y vamos a estar con Titín, que también es un señor, ya no es un chaval. Lo de Titín es algo increíble. ¿Pero esto va a ser normal que vayan a tener una vida personal de la Tavarra? No, 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 no. Esas son figuras, figuras que salen de vez en cuando. Casi todos los grandes pelotaris estáis siendo guipuzcoanos, estáis siendo navarros. Y el frontón más grande está en Bilbao. Sí. ¿A ti esto qué te parece? Buah, impresionante. Lo de Bilbao ha sido algo... Yo de verdad, yo cuando vi la primera vez que entré en el... Mira, mira, digo, joder, ¿esto qué es? Para mí es una mil reinada, pero es verdad que es algo increíble. Nosotros, lo que es el concepto de frontón, esto es el concepto de frontón que teníamos. Pero esto parece una... Una ermita, a la de una catedral. Eso, eso, eso. Pero es impresionante, aquello es increíble. No te pierdes una, ¿eh? Te solemos ver en frontones muy a menudo. Bueno, yo creo que lo llevamos en la sangre, ¿no? Es decir, o sea, en todos los pórticos, en todos los portales de los pueblos. Yo soy de un pueblecito arratiano, además de Solera, Villaro, concretamente de Areaza. Y entonces, bueno, ahí la pelota ha sido algo innato, ¿no? Y por lo tanto hay que estar aquí, siempre que se puede hay que estar. Pero nos faltan campeones. En Vizcaya, en Álava, hace 25 años que un vizcaíno no gana 4 y medio. Qué lástima. Ahí tenemos a Roberto, que está ahí precisamente. Y entonces, bueno, el gran Hilario y todas estas cosas las tenemos en mente. Pero hemos estado casi tocando con las yemas de los dedos ahora, con un pelotario, un gran pelotario y una gran persona como es Pablito Verasaluce. Ha estado ahí rozando para llegar a la final. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí ha quedado y la próxima vez será. Nadie está fumando en los palcos, pero algunos ya hemos visto fumar en el graderío. ¿Ah, sí? Ah, no, pues eso no está bien, ¿eh? Parecía todavía hace igual un par de años o tres solamente que era imposible el evitar la humareda de los frontones. Pero ya la gente ha empezado a respetar y en el graderío tampoco debiera fumarse. Porque no se ha escondido la colilla por aquí nadie cuando hemos entrado, ¿no? No, yo no he visto por lo menos a nadie, no. Los empresarios no pueden apostar, pero ¿los políticos apostáis? No, yo no. Bueno, yo además de ser político ya en activo, eso quedó en la historia, pasó a la historia. Pero yo no he sido nunca apostador, es más, no sabría cómo apostar cuando se juega colorado, cuando se juega azul. La verdad es que no sabría. ¡Bienjamín! Venimos a pagar la apuesta. Bueno, ¿qué hemos palpado? Pues sí, pero habéis estado por delante de 6 o 7 tantos. Sí, 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 pero se nota que somos novatos en esto y hemos palpado. Pero mira, en ese caso, si hubieses, estaba la humilla, con esos 40 euros que tenías de ganar por ese lado, con 10 hubieses cubierto los 20 que habías jugado. Y ya no perdías. Lo que es no saber. Te quedabas a ganar 30 y a no perder. Lo que es no saber. ¿Qué tal ha ido la tarde? Tú sigue volviendo que ya he aprendido. Cómbrame. Bueno, me has dado 50, te huevo 30. Perfecto, está todo correcto. Ha sido un placer. Igualmente. Seguir repitiendo y al final seguro que acertarás. Eso tendré que hacer, acertar. Porque saber, saber lo que es saber. O sea, que al final has apostado. Hemos apostado, sí, sí. ¿Cuánto has perdido? Entre todas hemos apostado una pasta. Yo he perdido 100. ¿Has perdido 100 pavos? 100 euros, pero bueno, encantado porque hemos visto un espectáculo. Un espectáculo. Ahora primero tenemos que ir a Gasteiz. Sí. A mi feudo, a mi casa. ¿Eh? Y ahí lo tenemos más cercano. Y a la hora de apostar lo vamos a tener también jodido porque yo voy a apostar también por Oignac. Sí, vas a apostar por Oignac al final. También, sí. No es que sea contrario a Aymar. Me gusta mucho Aymar también, pero... ¿Pero por qué te vas a dejar llevar? ¿Por el corazón, por la cabeza a la hora de apostar? Pues un poco por el corazón, ¿no? Oignac Bengoetxea debutó como pelotari profesional a los 18 años y a los 24 ganó el campeonato manomanista. Ahora llega a su primera final del 4 y medio contra un amigo y compañero, como es Olaizola. Ya llevamos años ahí en la misma empresa, hemos jugado muchas veces, nos conocemos bien, personalmente somos amigos, sí, sí. Y bueno, luego seremos rivales, pero bueno, mentalmente es un pelotari muy, muy, muy competitivo, lo lleva demostrándose hace muchos años, físicamente es un caballo, tiene una resistencia que muchas veces marca la diferencia y técnicamente es perfecto, ¿no? O sea que puntos débiles ya te diría, pero no creo que los tenga. Bueno, la verdad es que yo tengo mucha suerte con las manos, tengo mano pequeña y bueno, ya me he roto muchos dedos, tengo casi todos los dedos rotos, ocho dedos tengo rotos, pero bueno, la verdad es que tengo mucha suerte con las manos y intento cuidar lo mejor posible en los partidos con las protecciones y bueno, espero que siga teniendo buenas manos también aquí adelante. Yo intentaré en la final dar mi máximo, sé que si doy mi máximo pues tendré opciones de ganar el partido, porque bueno, nadie es invencible, pero bueno, también sé que el partido va a ser muy complicado para ganar, ¿no? Porque él lo ha demostrado, es un pelotari que da garantías y bueno, casi nunca falla, ¿no? A sus 33 años, el delantero de Goizueta, Aymar Olaizola, tiene un palmarés impresionante. Es uno de los cuatro únicos pelotaris de la historia, junto a Retegui, Arreche y Martínez de Irujo, que ha logrado las tres chapelas de las máximas competiciones de la mano profesional. En unos días, en la final del 4 y medio relogueta de Gasteiz, tiene la oportunidad de seguir haciendo historia. ¡Viva, Aymar! ¡Soriona! ¡Riasco! Bueno, ¿cómo queda la mano de un campeón? Madre de Dios, estás bien protegido, ¿eh? Sí, qué remedio. Yo creo que aún y todo a veces te molesta la mano, así que hay que poner protección. Bueno, y ahora al final, en Gasteiz, sí que me gustaría que me dijeras qué es lo que más miedo te da de Binats. ¿Cuáles crees sus principales fortalezas? Todo, yo creo que lo que está claro es que en esta distancia, para llegar a la final, tienes que ser un pelotari completo, ¿no? Yo creo que Binats es un grandísimo pelotari, luego aparte eso se eleve con muchísima confianza y un pelotari cuando está así con confianza es muy difícil de ganar, ¿no? Yo creo que, bueno, que tendré que jugar mejor que hoy, si le quiero ganar. Pues, Aymar, un placer. Feliz regreso a Goizu y a disfrutar del triunfo. Muchas gracias. ¡Venga, gracias! ¡Venga, gracias!